Carmel Urbano ha sido seleccionado por la Federación Española para correr el Mundial de Ciclismo Sub-23. La prueba se disputará en línea el próximo 27 de septiembre en Gran Bretaña... ...y Urbano es uno de los cinco españoles que forman parte del equipo nacional que competirá en esta categoría. Yo creo que ha sido por las citas importantes en las que he estado ahí... ...y en algunos casos he ganado, entre ellos el Campeonato de España... ...y bueno yo creo que al final eso tarde o temprano puede dar lugar a una convocatoria en este caso para un Mundial con la selección. Carmel Urbano ha conseguido grandes resultados esta temporada corriendo para el Caja Rural... ...como el oro en el Campeonato de España Sub-23 y la victoria en la Vuelta al Vidasoa... ...ronda puntera en el calendario de la categoría y que es habitual lanzadera al profesionalismo... ...para quien brilla en ella como hizo el coineño. Formar parte de la convocatoria al final es digamos un premio en esfuerzo de esta temporada... ...que me ha salido de verdad que ha salido de boca y bueno pues la verdad que esperemos aprovechar la oportunidad. Urbano ya compitió el año pasado en el europeo de la categoría celebrado en la República Checa... ...ahora sube un escalón más en su progresión y estará en una cita mundial... ...la prueba se disputará sobre 187 kilómetros con una primera parte plana de 90 kilómetros... ...queda de un final duro con tres vueltas a un circuito que contiene una subida al 8,6% de casi 3 kilómetros. Siendo sincero el papel dentro de la selección es sobre todo dejarnos ver... ...todos los integrantes, o sea los cuatro que vamos de España es dejarnos ver... ...porque al final con un equipo de cuatro corredores es difícil plantear la carrera... ...o sea que no, de momento no hay expectativas de traer el arco iris... ...sí es una carrera muy difícil de gestionar e intentaremos estar en los cortes... ...y terminar lo más adelante posible para bueno, para dar al final ese premio de visibilidad a la selección. Y el también ciclista coineño Pablo Guerrero ha sido seleccionado para el Mundial de Ciclismo de Montaña... ...que se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en Suiza... ...donde correrá junto con otros siete ciclistas españoles. Bueno pues formar parte de la selección española para correr estos mundiales... ...pues para mí supone algo muy importante... ...siempre es un orgullo poder representar a tu país en unos mundiales... ...y bueno una oportunidad que durante tantos años no he llegado a tener... ...y este año inesperadamente pues voy a tener esa gran oportunidad... ...y seguramente que la aprovecharemos". Pablo Guerrero ha sido seleccionado por la Federación Nacional... ...tras proclamarse el pasado fin de semana nuevo campeón de España de bicicleta de montaña... ...en la modalidad de maratón... ...ahora se enfrenta a la competición de ciclismo de montaña más importante a nivel mundial... ...con un recorrido de 91 kilómetros con 3.000 metros de desnivel. "...dentro del equipo realmente al ser una prueba de montaña cada uno... ...cada uno tenemos que rendir lo máximo posible... ...lucharemos por... ...hombre sobre todo por la de lo todo... ...lo del Arcoidi la verdad que es muy complicado... ...al final es una prueba donde van todos los... ...los mejores del mundo de esta modalidad... ...y bueno, estoy seguro que disfrutaremos... ...y con esta certeza pues... ...daremos todo por estar lo más adelante posible". Desde el Ayuntamiento de Coín se ha querido felicitar a Carmelo Urbano y Pablo Guerrero... ...por este gran paso en sus carreras... ...y animar a los ciclistas en estos retos deportivos. "...estamos en un momento histórico ¿no?... ...para nuestro pueblo, para nuestro deporte... ...con dos coínos que van a representar a nuestro país... ...en los mundiales de ciclismo, a Carmelo Urbano en ciclismo en carretera sub-23... ...y a Pablo Guerrero en el mundial también de bicicleta de montaña... ...y por lo tanto yo creo que desearle las mejores de la suerte... ...quiero mandarle un mensaje de ánimo, que Coín está con ellos... ...que Coín está, pues bueno, esperando que consiga unos grandes resultados... ...ya estamos muy satisfechos de lo conseguido... ...tanto de uno como del otro... ...pero yo creo que esto ha sido la guinda, el colofón... ...a ambas carreras deportivas, ambas temporadas que han sido magníficas... ...pero el que ellos estén en el mundial de ciclismo... ...tanto uno como otro, para el pueblo de Coín es algo muy importante... ...y que debemos sentirnos orgullosos, satisfechos... ...y por lo tanto, mandarle mucha suerte, mucho ánimo... ...y sobre todo que disfruten y vivan el momento... ...porque es un momento histórico para ellos... ...pero también histórico para el pueblo de Coín. El nivel de los deportistas de Coín es enorme ¿no?... ...tenemos también dos futbolistas jugando en primera división... ...Mosé Francis y como es Juanme... ...y yo creo que deportistas de tanto nivel... ...en un municipio del tamaño como el Coín... ...yo creo que hay pocas referencias en el resto de toda España ¿no?... ...así que bueno, nosotros del Ayuntamiento de Coín... ...queremos aprovechar para dar la enhorabuena... ...a estos dos grandes deportistas... ...tanto al Carmelo como a Pablo... ...por esta convocatoria del Mundial ¿no?... ...para el Mundial, en el caso de ciclismo en carretera... ...el palo de ciclismo en montaña... ...pero que en definitiva van a representar a Coín... ...que van a representar a nuestro país, a España... ...a nivel mundial, así que yo creo que es una gran gesta... ...y para nosotros ya simplemente que participen... ...es un gran orgullo y yo creo que es un gran éxito". ¡Gracias!